El 1 de mayo es, sin duda, el feriado más pereciente. El 1 de mayo es, sin duda, el feriado más pereciente. El 1 de mayo es, sin duda, el feriado más pereciente. Nuestra historia ha conocido no pocos episodios amargos, como resultado de querer silenciar la lucha sindical. La Semana Roja, en 1909. La Semana Trágica, de 1919. La Patagonia Rebelde, entre 1920 y 1921. Tras la revolución del 4 de junio de 1943, se da un hecho inédito. El entonces coronel Juan Domingo Perón asume la Secretaría de Trabajo y Previsión y se vale de la radio para hablarles personalmente a los trabajadores sobre sus derechos. Ya en la presidencia, el general Perón proclama, en un acto organizado en el Teatro Colón, en febrero de 1947, los derechos del trabajador, incluidos hoy en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Cada 1 de mayo es un motivo de alegría, pero también un llamado a la memoria, por aquellos que nos precedieron y que, desafiando el poder de turno, se atrevieron a decir, acá estamos, sufriendo la persecución, la tortura, la desaparición y la muerte, el reclamo de los derechos que hoy gozamos. Nunca los olvidemos. ¡Gracias! Nos los representan del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el solo Argentina, invocando a la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos, y establecemos, esta constitución para la Nación Argentina.